¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el vídeo del día de hoy vamos con el primer top que hacemos en el canal. Va a ser un top 8 como pudieron ver tanto en la miniatura como en el título del vídeo de figuras aterradoras, pero el aterradoras, vamos a entrecomillarlo, porque más bien son figuras que tienen que ver con temática un poco sobrenatural, un poco de zombies, algún así de terror que hemos analizado en el canal o que estamos próximos a analizar. Y bueno, en fin, espero estén de acuerdo con lo que voy a decir y si no están de acuerdo, pues lo dejan en la caja de comentarios. Tal vez no fue precisamente buena mi selección en los puestos, pero bueno, sin hacer esto más largo, como siempre, saludo, agradecimiento a Corny Bonspell por las redes sociales. También un saludo a quien en su momento, y lo digo de esta manera porque no encuentro el comentario, no recuerdo honestamente quién lo dejó, pero igual un saludo a quien había sugerido que hiciese un diorama para estas fechas de Halloween y Día de Muertos, que son completamente diferentes, incluso no se celebran el mismo día. Bueno, pero no recuerdo quién es. Y bueno, un saludo porque gracias a ese comentario fue como se me ocurrió la idea de hacer un top. Y se me ocurrió la idea de hacer un top porque honestamente no tengo la habilidad ni la paciencia para hacer un diorama. Entonces, de hecho, actualmente estoy acomodando las figuras ya en una habitación específica, pero no tengo de verdad tanta imaginación como para hacer un un diorama con con varias figuras, independientemente que sean o no de la de la franquicia. Pero bueno, no, no, no va a estar Darkseid en este top. Simplemente pusimos aquí a nuestro amigo oscuranto para esta pequeña editorial. Y bueno, esperando que sea de su agrado y también pues vayan dejando en la caja de comentarios cuáles son los sets que de los que hemos revisado que ustedes se incluirían en este top. Si quieren hacer una pausa, si no, pueden esperar a que termine el el vídeo y dejar también si coinciden o no. Vamos a empezar con el top y para terminar con el con este editorial, pues ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo, activen la campanita. Si desean apoyar el canal por medios alternativos están en la parte de abajo, ahí en la descripción del vídeo. Si al final les gusta, dejen su like. Si no les gusta, dejen su dislike solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. Y bueno, vamos a empezar con el número 8. Para el número 8 no tenemos dos sets completos, más bien son únicamente las figuras extraídas de tres sets, que bueno, unas no están presentes porque son básicamente repeticiones de estas dos figuras. Y tenemos a los zombies de Halo, en concreto de Halo 3 del multijugador. Estas figuras que representan a Spartans infectados y que les dieron la característica que, por cierto, me gustó mucho dentro del lore, las connotaciones que pueda tener en el lore, porque sabemos que básicamente el multijugador de Halo son simulaciones virtuales a bordo de la Infinity o de alguna otra nave, pero me pareció bastante original la idea de que los Spartan muertos se fuesen infectando y las armaduras aparecieran con una tonalidad entre brillante, translúcida, que pelearan únicamente con espadas de energía, con estas espadas de luz sólida de los San Geili. Y al final, aunque no es desde luego un juego de terror, me parece que la connotación de pelear contra zombies, aunque se sumaron simplemente a este tren de popularidad de muchos juegos. Creo que fue bastante interesante la propuesta, incluso los modos de juego. Y en cuanto a las figuras, me agrada bastante, desafortunadamente ya no se hace, pero que tengamos figuras que además de la escultura, además de un buen acabado en los detalles, de que tengamos espadas de energía en color verde que no se consiguen en otros sets, salvo en los que incluyen a estos zombies, tengamos figuras o armaduras que brillan en la oscuridad. Me gustaría de verdad que lo volvieran a hacer. Y están también los miembros de la colmena que tenemos para Destiny Megaconstructs, porque verdaderamente, además de que están bastante bien esculpidos, ya saben que la pega que le pongo yo a estas figuras es la articulación en el juego, aunque el juego no es de terror, es un MMO de acción para aquellos que lo conozcan, aunque seguramente la mayoría de ustedes por lo menos sabe de qué va el juego, si no lo han jugado y actualmente no se pierden de mucho, pero regresando a las figuras, cuando en el juego las podemos ver de cerca, si estas figuras están detalladas, en el juego ver un acólito, una bruja, un caballero de cerca, ya no digamos a los jefes, de verdad hace pensar que Destiny tenía todo el potencial, incluso los escenarios donde se encuentran estos, pues estos NPCs, hace pensar que Destiny incluso tenía el potencial para haber explorado alguna faceta de terror, por ese motivo es que están en el número 8, no pertenecen propiamente a sagas de terror, pero la connotación que se le da a los mismos ligeramente asoma esta posibilidad en sus diferentes franquicias. Para el número 7 tenemos a 4 pequeñas figuras que no hemos reseñado, no las he reseñado porque no tengo la serie completa de estas figuras, únicamente estas 4 y aunque evidentemente son muchísimo más infantiles que cualquier otro sitio, bueno, que cualquier otra figura que va a ocupar un sitio en este top, le ganan desde mi perspectiva las anteriores porque la temática directamente es Halloween o son algunas interpretaciones de terror en diferentes culturas, tenemos aquí un pirata zombie, tenemos también un yeti que me hace recordar a, pues de repente la fiebre que se dio en décadas pasadas por demostrar que Pie Grande existía y después se desató pues todavía más una euforia por saber más de, pues de algunos críptidos, me parece bastante interesante la forma en la que el ego lo representa con una cámara de fotografía como si él estuviera queriendo fotografiar a aquellos que están cazándolo simplemente por obtener un poco de fama y este par de figuras me parece realmente interesante, tenemos un espectro, es el nombre oficial de la figura, el rostro brilla en la alegre, no tenemos nada impreso en la parte de atrás, me parece sumamente interesante la figura porque la parte inferior del cuerpo que está haciendo alusión a un cuerpo fantasmal tiene una decoración bastante interesante entre un color sólido y la base transparente del plástico, tenemos una capa de tela un poco más brillante en la parte, en la parte trasera, yo sé que aquí, bueno, en la parte externa, yo sé que aquí se ve un poco más brillante en la parte interna pero es únicamente por la cuestión de la cámara y las cadenas que son tan famosas en todo este tipo de espectros o de poltergeist en la cultura popular, incluso pues hay gente que cree que se pueden escuchar las cadenas y demás cuando hay alguno de estos entes cercanos y aquí tenemos algo directamente extraído de varias culturas europeas que es una, es una banshee, si mal no recuerdo, es directamente del folclore es la banshee, no recuerdo bien en estos momentos pero me parece bastante interesante la representación que tenemos aquí, el hecho de que esté llorando, podemos incluso ver el paralelismo con la figura pues del folclore mexicano de la llorona aunque no es, no son necesariamente, bueno no, retiro esa palabra, no son iguales, son similares pero no iguales y también creo que es una figura bastante interesante, me gusta mucho la pieza de cabello sobre todo por este, color ahumado translúcido y yo sé que son figuras mucho más infantiles, estas son de lego, no son de mega pero al estar enfocadas directamente a esta temática creo que merecen un lugar superior en este top para el sexto lugar vamos con una, pues con una de las marcas más importantes de coleccionismo de las últimas décadas, yo no diría la mejor porque básicamente es una versión super deformed e infantilizada de los personajes pero aquí tenemos la representación de uno de los más importantes íconos del terror del siglo XX que es Pinhead, lo tenemos en la forma de, bueno en la versión de Funko Pop y no podemos negar que si es uno de los íconos de terror más importantes las películas de Hellraiser al menos hasta la cuarta me parecen realmente buenas incluso considerando que no eran de alto presupuesto alto presupuesto pero el uso de efectos prácticos la misma historia el trasfondo que existe detrás de los de los cenobitas de su deidad leviatán me parece sumamente interesante y bueno creo que en esa época si no las han visto se las recomiendo ampliamente y bueno en esa época e incluso ahora si somos un poco conscientes del ya de la antigüedad que tienen las películas pueden hacer que pues que algunos de ustedes despeguen un par de brincos al estarlas al estarlas viendo básicamente me encanta la representación que tenemos ya sabemos que la calidad de Funko no es precisamente la mejor sin embargo me parece en esta figura que está bastante bien ejecutada sobre todo porque tenemos pues un poco entre oxidadas y llenas de sangre las mismas herramientas de de Pinhead está sosteniendo la configuración de lamento este cubo que se utiliza para para invocarlo y bueno tiene el sexto lugar en esta en este top porque definitivamente es definitivamente es definitivamente es uno de los principales iconos de terror del siglo XX viene de la mente de uno de los principales escritores también de terror del siglo XX como es Clyde Barker y bueno lo tenemos en la forma de una de las marcas más populares de coleccionismo en las últimas pues en las últimas décadas para el quinto puesto tenemos nuevamente un empate y ahora en dos sets de Call of Duty tenemos aquí el set de el set de Brutus y también tenemos el tenemos el set que olvidé cómo se llama este set el de Horda Zombie de la Luna y sigue aquí tengo la caja aquí lo revisé y este este par de sets no quedaron junto con los Spartans porque aunque también son de un juego de de acción en concreto creo que de uno de los FPS más populares de pues más populares y más importantes de todos los tiempos como lo es Call of Duty directamente exploran la temática de terror con estos pues con estos personajes en concreto con este con este jefe de área y bueno con estos con estos NPCs y me parece bastante interesante que en juegos de que en juegos de acción exploren esta temática de esta temática de terror además de que las figuras creo que están bastante bien ejecutadas ya las ya las analizamos en su en su momento y a lo largo del vídeo en la parte de arriba van a estar apareciendo tarjetas con reviews de algunos de estos de estos sets también y si les damos un repaso muy rápido para no alargar de más este este vídeo además de que como dije pues ya tenemos el el review me parece que las las tonalidades que hicieron bueno perdón que utilizaron el el gouache gris para dar este aspecto de de suciedad además de los diferentes tonos de de rojo o magenta que utilizaron para la sangre para que se vea entre fresca y y coaguladas son bastante bastante interesantes la representación de brutus con estas piezas exclusivas como es la la cabeza con el visor roto la la coraza que utiliza en el en el torso y las piernas definitivamente están muy bien ejecutadas además de que bueno incluye un incluye un digamos un arma nombrada para el juego que una vez más olvide cómo se llama esta no sé parece parece una suerte de escopeta ya saben que no soy fan de call of duty simplemente me gustan las las figuras creo que están muy bien ejecutadas creo que al pertenecer directamente a una temática o al hacer alusión directamente a una temática de terror incluso al pertenecer a un juego de acción definitivamente merecen pues el quinto puesto en este en este conteo en este top para el cuarto puesto y sin olvidarnos de los de los fans de Saint Seiya que están suscritos al canal y los que no pues anímense a suscribirse ya sé que no es una temática de terror pero estamos hablando del propio dios del del propio dios del inframundo tenemos aquí la versión midcloth clásica de de Hades creo que no podría faltar en este top porque aunque vamos pertenece a un anime a un anime shonen es decir un anime de de acción para para adolescentes definitivamente la la connotación histórica mitológica el trasfondo que tiene la misma serie este este personaje lo hacen merecedor del cuarto puesto además de que bueno la calidad de la figura es es muy buena no es el mejor midcloth que pues desde mi perspectiva no es el mejor midcloth que tengo aunque no podemos negar que es indudablemente bueno y bueno si hablamos un poco más del del personaje rápidamente del por qué está en este top ya dijimos es el es el dios del inframundo es el que preside sobre los sobre los nueve círculos del infierno y si kurumada lo tomó de la de la divina comedia es una referencia más que más que obvia tiene a su servicio a otros dioses como son ker la diosa del destino hipnocitánatos dioses del del sueño y de la muerte respectivamente además de 108 espectros men sus sus caballeros se llaman directamente espectros los de Atenas son son santos y los de él son espectros haciendo alusión pues a toda esta temática infernal mortal y bueno cualquier otra connotación oscura que le que le podamos dar además de que la coloración de su de su armadura me agrada bastante es una lástima que en el que tanto en el manga como en el anime no lo hayamos podido ver con el con el casco puesto siendo que el pues siendo que el arma más importante o la pieza de equipo más importante considerando la mitología no el no el anime de este personaje sería el el casco que le da invisibilidad lo cambiaron por la por la espada por temas de presupuesto en la animación es más fácil animar un un rostro con un rostro con cabello que cuando tiene casco y hay que buscar diferentes ángulos y y demás y bueno aunado a que siempre va a ser más atractivo para el público que gusta de de la temática shonen de acción el hecho de que el principal de que el arma principal sea una espada y no un casco me hubiese encantado aún así ver ver ades usando su su casco y bueno regresando a lo que estaba diciendo creo que es creo que es un personaje bastante interesante bastante importante también en la en la saga desafortunadamente en el en el anime no se le di no no se refleja la importancia que tiene no al menos al grado que lo podemos ver en el en el manga aunque no se le resta demasiado y bueno por lo que implica dentro de la historia por lo que implica dentro de la de la mitología creo que ades merece bastante bien el puesto cuarto en este en este top para el número 3 tenemos una figura que aún no hemos reseñado por tal motivo la muestro en su en su empaque ya ya fue abierta previamente desde luego estaba exhibida y un saludo a saint chrome ya que pertenece a su a su colección está en la colección de mi hermano y tenemos aquí a scarecrow de batman la marca es dc direct y pertenece a la serie de dark victory que cuenta con personajes el único que el único que tiene y me voy a incluir porque no tengo ninguna figura de esta de esta serie es scarecrow aunque bueno sería bastante interesante conseguirlas y analizarlas y me parece una representación bastante interesante de de scarecrow porque sale de todo este elemento un poco más caricaturizado que vemos en las pues en las series animadas por por razones obvias y también le restan un poco de la humanidad que podemos ver en las representaciones live action entiéndase en las en las películas creo que está a la par de de aterrador de algunas representaciones que hemos visto en en videojuegos y sería una figura que me encantaría que me encantaría reseñar además de que ya podemos de que podemos ver desde desde aquí que las pues las características físicas de esta de esta figura su sí tienen cierta cierta connotación aterradora el el hecho de que podemos ver las uñas largas en las manos la expresión que podemos ver en su en su máscara y las mismas dimensiones o la forma de la de la cabeza hacen parecer que que perdió la que perdió su humanidad hace hace mucho pero bueno no vamos a a spoilear aquí nada del nada del cómic en el que está en el que está inspirado ni de la figura como tal entonces bueno por por las características que podemos ver de la de la propia figura incluso elementos que no suelen estar estar presentes como puede ser este esta pequeña muñeca de de trapo que evidentemente es para soltar algo pues una suerte de su de su toxina de miedo el hecho de que tenga una cuerda en el en el cuello como si a este lo fuesen a colgar creo que creo que son elementos que le hacen muy merecedor del tercer puesto en esta lista y bueno si quieren ver el review de esta figura vamos a poner la misma meta que pusimos antes y que no alcanzamos yo sé que ahora sí se va a poder si este vídeo llega a 20 likes para el próximo lunes vamos a ver un poquito más de de tiempo hacemos el review de scarecrow definitivamente me gustaría hacerlo también para dar un poco más de de variedad al canal que ya estamos haciendo pues con con vídeos como los tops como las preguntas bife tengo pensados algunos algunos formatos más para vídeos pero bueno en su momento ya lo ya lo sabrán pero regresando al tema del top por los elementos que físicos que podemos ver de esta de esta figura o de la encarnación de este personaje en en su versión de pvc de 7 pulgadas creo que lo hacen muy merecedor del tercer puesto en la lista para el número 2 ya subimos un par de escaños en lo aterradores que pueden ser los personajes y tenemos directamente a al diábalos el señor del terror o diablo en la forma del mal supremo como lo como lo podemos ver en el videojuego en este rpg de acción si es de acción pues si de alguna manera es de acción llamado diablo 3 que estoy seguro muchos de ustedes conocen si no se han dado la oportunidad aunque sean vídeos revísenlo es bastante interesante desde mí desde mi perspectiva y creo que definitivamente tenía que estar en este en este top por la forma en que me representa aquí la figura desde desde los puntos de articulación es decir las poses que podemos hacer que adopten nuestra nuestra figura de diablo el acabado que tiene en cuanto al en cuanto a la decoración la variación de tonos que utilizan para aumentar el realismo en este en este personaje y bueno la implicación que tiene dentro de su propia historia creo que definitivamente lo hacen merecedor de de este lugar en la lista incluso incluso el título que 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 porta aunque es el menor de los de los tres de los tres demonios mayores es el más poderoso de ellos y bueno el que le da el nombre a la a la saga entonces en el número 2 tenemos a diablo el señor del el señor del terror en esta representación de en esta representación de neka no agregue aquí a la sombra de diablo porque básicamente es una extensión del personaje pero bien pudiera entrar también a la par de esta a la par de esta por demás buena figura él tal vez el único defecto que yo tengo con las figuras de de neka es el mismo que tengo con las de mac farland es que al final el los materiales tal vez no son los los mejores pero las representaciones que hacen considerando el considerando la escultura considerando la decoración incluso la la mano de obra son indudablemente buenas y creo que lograron plasmar aquí el terror que inspira diablo en todos los habitantes de santuario incluso en incluso en todos aquellos ángeles ya sea caídos o no creo que está muy bien representado en esta figura bien por todos estos motivos diablo tiene el segundo lugar en este top y bien para terminar este top ponganle pausa al vídeo y anoten para ver si adivinan que yo creo que es muy obvio cuál es la figura que va a estar en el en el número 1 y bueno asumiendo que ya que ya le pusieron pausa dejaron su comentario y regresaron a ver el a ver el vídeo si en el número 1 de este primer top que tenemos de figuras con temática ya sea un poco oscura de terror gracias a las fechas tanto de halloween como de día de muertos aquí en méxico que no no es lo no es lo mismo son diametralmente puestas pero no vamos a hablar aquí de esto sino de este top tenemos en el puesto número 1 a agonistes o como lo pronuncian en inglés agonistis porque tenemos aquí a agonistes evidentemente la la primera razón que se debe de de mencionar es por la estética del por la estética del personaje me parece que aquí mac farland toys que es el que es el fabricante representó a la a la perfección en el mismo personaje las propias perversiones sólo torcida que está la mente del mismo claramente se trata de un de un personaje salido de la mente de de clay barker que ya me ha mencionado antes que es pues uno de mis escritores de terror favoritos del siglo del siglo 20 además de que bueno la historia de la historia de la cual proviene que es almas torturadas me parece realmente interesante desde la desde la ambientación el trasfondo que tiene el el personaje las implicaciones en la propia historia aunque es una historia muy corta y agonistas aparece realmente poco sin duda alguna es uno de los es uno de los motores principales sobre el cual gira la gira la gira la gira la trama de sals kreger de de lucidic incluso lo que le llega a pasar después a a adolf cascarell y en bueno en fin si quieren saber un poco más de la de la historia se puede encontrar en en línea totalmente gratis al menos la última vez que lo revisé en la propia página de spawn.com tal vez en la única cuestión que valga la pena resaltar del del texto es que se encuentra en inglés pero definitivamente es una es una de las mejores historias cortas de la segunda mitad del siglo del siglo 20 que creo que bueno considerando el 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 terror más reciente que se pueden que se pueden encontrar al menos a mí me gusta mucho y bueno también está aquí por la en realidad por la propia descripción del mismo personaje en la en la novela más allá del más allá de la estética que podemos ver aquí que es básicamente un un hombre semi descarnado que podemos inferir gracias a su historia que él mismo se ha se ha causado todo esto sin necesidad alguna y sin que en realidad implique pues que haya perdido absolutamente nada agonistas no es un cenobita como como pinhead no es un demonio como leviatán tampoco es un es un ángel como muchos creen vamos dentro del dentro del lore de las historias de clave de clave barker perdón que son los que son los propios cenobitas haciendo un resumen muy rápido agonistas se considera a sí mismo un artista nos plantea la historia que bueno a diferencia de lo que conocemos en la en las religiones judeocristianas en el séptimo día el dios abramánico no no descansó sino que creó a una serie de seres aunque no especifica cuántos ni da nombres implica que agonistas fue uno de estos de estos seres y como tal agonistas simplemente se considera un un hijo de dios un siervo de dios a quien dedica diariamente sus sus oraciones y sus peticiones para que existan en el mundo almas torturadas que le permitan continuar con su con su arte con esta labor de modificar la carne de todos aquellos suplicantes que le llaman para volverse la propia encarnación de las pesadillas de sus enemigos agonistas no es no es un guerrero no se plantea jamás que haya que haya interferido directamente en un conflicto bélico o alguna masacre no tiene simpatía en realidad por por nadie no distingue bandos básicamente es un personaje que está más allá del más allá del bien y del mal no le rinde cuentas a nadie y por lo que dan a entender ni siquiera pertenece al plano al plano físico está mucho más allá de simplemente un un artista desde su propia perspectiva un un servidor de dios que lo único que busca es poder continuar honrando a su creador con sus con su trabajo con sus obras de arte para lo cual pues podemos ver aquí varias de sus de sus herramientas incluso una una parte muy interesante que que cuenta la la historia es que entre sus suplicantes se encontró un un hombre que traicionó a su maestro y le le dieron a cambio veinte monedas de plata y por esa razón pues al darse cuenta de la traición él le suplicó a agonistas que le ayudara a vengarse de aquellos que habían pues que lo habían engañado para confabular esa traición sin embargo no soportó el dolor de la transformación porque agonistas no no los duerme no los anestesia y le disgusta demasiado el ruido aquellos que son dignos y que soportan la transformación los alimenta con un trozo de su propia carne que los hace entrar en un estado de letargo para que él pueda entrar bueno continuar con su con su trabajo dicen que su carne es pues es de lo mejor o bueno de las mejores cosas de lo más delicioso que se pudiera probar pero a este suplicante se hartó tanto de los gritos que no continuó con su trabajo y lo terminó colgando en un árbol y bueno al final la historia lo consideró un un suicidio pero pero no lo que nos plantea la historia de almas torturadas es que el propio judas iscariote fue un suplicante de de agonistas él estuvo dispuesto a escucharlo pero se hartó de los se hartó de las quejas del mismo y lo terminó colgando lo consideró indigno de su devolverse una de sus de sus creaciones artistas artísticas perdón para este válgase la redundancia artista de la carne y fiel fiel servidor del de su creador de dios y bueno por todo esto que mencionamos creo que agonistas merece con creces encontrarse en el en el primer puesto de la la lista me encantaría y eso sería gracias a su a su apoyo gracias a sus suscripciones conseguir más figuras de de almas torturadas y bueno ya para terminar el el vídeo como siempre digo si no están suscritos suscríbanse activen la campanita compartan el vídeo por todos los medios que sea posible forma en la parte de abajo formas alternativas de apoyar al canal si les gustó este top dejen su like si no les gustó dejen su dislike solo regalen un comentario para mejorar el contenido del del canal mañana viene vídeo de preguntas y respuestas entonces en este vídeo si aún no si aún no han hecho sus sus preguntas déjenlas para que el día de mañana sean respondidas y bueno sin nada más que decir yo me despido yo soy dark esto fue de dark reviews y si agonistas no decide también colgarme de un árbol nos vemos en la próxima y